Juanito Alemania Hola, soy Carlos y estoy bien nervioso, no sé por qué Se trata de el amor por explorar Panamá y el mundo Y por observar los detalles y fijarte en las cositas pequeñas de la vida, que son las que son más hermosas En Panamá lo que me llama la atención son los contrastes urbanos Creo que ese contraste es algo como único de acá de esta región y que llama bastante la atención Es sabroso llevarlas con uno para explorar lugares, para viajar Como ese pequeño universo donde nacen las ideas En esta colaboración con Herschel hicimos hacer una serpentina de flores Que fuera color total saliendo de la maleta de base negra Y de repente existió y el color y esa es la entrada, hace que uno te vea lo que hay Ya tenemos la marca de bolso de Herschel en Uber, así que venga cuando quiera a comer su favorita Si quieres ver más modelos de la marca Herschel síguenos en nuestras redes sociales en Uber Shopping ¡Gracias! 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 ¡Gracias!